Hace unos años la política del PP, Andrea Levy, desveló que sufre fibra fibromialgia. Lo hizo para dar a conocer esta patología de la que muchos quizás no tengan noticia. El síndrome de fibromialgia, que así se llama en realidad, se describe como un dolor de pies a cabeza, una condición crónica y compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo y también una variedad de otros síntomas que le acompañan. Hoy, bienvenidos a Diagnóstico, hablamos con diferentes especialistas y también con la propia Andrea Levy de su caso particular. Es lo que decimos siempre los pacientes de fibromialgia cuando nos preguntan, ¿pero qué te duele? Y dices, bueno, pues espera, siéntate que te lo voy a contar. Es que nos duele todo y no entendemos por qué nos cuesta levantarnos por la mañana, no entendemos por qué no logramos hacer cosas de nuestra vida cotidiana que antes hacíamos con normalidad. Arrancamos aquí Diagnóstico y como siempre lo hacemos con un repaso a la actualidad de la semana en menos de tres minutos. Más de un 4% de las muertes prematuras que se dan en las ciudades durante el verano podrían estar producidas por el calor. Es el resultado de un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona que atribuye estas muertes a las denominadas islas de calor urbanas. Diferencias térmicas en las urbes derivadas de la menor vegetación, la densidad de población y las superficies impermeables de edificios y calles. Un tercio de estas muertes podría evitarse con un 30% más de árboles. Dos enfermeras de Castilla y León han sido las ganadoras de dos de los seis premios de investigación que concede el Consejo General de Enfermería. En concreto, Virginia Iglesias, responsable del Centro de Salud Garrido Sur de Salamanca, implementará la figura de la enfermera gestora de casos. Y ver que realmente es necesaria para llevar a cabo esa continuidad asistencial que tanto es necesaria. Marta Llorente, especialista en salud mental en el Hospital Virgen del Mirón en Soria, desarrollará una aplicación móvil para mejorar el seguimiento de los enfermos mentales. Una primera fase consiste en desarrollar y validar la aplicación, pero para validarla necesitamos una segunda fase que consiste en un ensayo clínico aleatorizado. Con estos premios, el Consejo General de Enfermería impulsa y financia la investigación. Investigadores de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Zaragoza y el Hospital Clínic de Barcelona han descubierto cómo el adenocarcinoma pulmonar, el cáncer de pulmón más frecuente, recluta células asistentes. Estas células son esenciales porque participan en todos los procesos del tumor, incluida la metástasis. Se trata de un descubrimiento científico muy relevante porque permite comprender cómo migra a otros órganos. Actualmente, la probabilidad de supervivencia a cinco años de este cáncer cuando se ha extendido es inferior al 10%. El síndrome de fibromialgia es un conjunto de síntomas en los que el dolor generalizado y el agotamiento profundo son señas de identidad claras acompañadas de otras dolencias muy diversas. Muchas veces se describe como un dolor de pies a cabeza. Algunos especialistas con los que hablamos hoy creen que en realidad estamos ante una etiqueta para clasificar enfermedades desconocidas de diferente tipo con síntomas comunes de dolor intenso. Andrea Levy, política del PP, que ha desempeñado cargos de relevancia en el partido a escala nacional y ahora es concejala de cultura en el Ayuntamiento de Madrid, desveló hace unos años que padece fibromialgia. Lo ha querido hacer público para dar visibilidad a la enfermedad. Andrea, ¿cómo definirías tú la fibromialgia? Cansancio, dolor, frustración y de todo esto un aprendizaje sobre ti mismo, de superarlo y de querer comprender la enfermedad, que son todas estas cosas, pero aún así tener calidad de vida. Pero antes de que te den el diagnóstico, ¿tú habías oído hablar de la fibromialgia? ¿Conocías la enfermedad? Pues tenía alguna referencia muy remota, es verdad que no, más que nada porque además llegar a un diagnóstico de fibromialgia muchas veces es un periplo y en mi caso lo fue por muchas especialidades hasta que se conectan y todas dan esa etiqueta, pero realmente cuando te lo dicen, cuando llegas a esa etiqueta de fibromialgia, en cierto modo te da una cierta satisfacción, por decirlo de alguna manera, porque llegas a ponerle nombre a lo que te pasa y eso es importantísimo. Claro, y a descartar otras cosas, ¿no? Porque imagino, claro, son síntomas que pueden ser comunes a muchas enfermedades que habrá que ir descartando. Es lo que decimos siempre los pacientes de fibromialgia cuando nos preguntan, ¿pero qué te duele? Y dices, bueno, pues espera, siéntate que te lo voy a contar, es que nos duele, nos duele todo y no entendemos por qué, pues nos cuesta levantarnos por la mañana, no entendemos por qué no logramos hacer cosas de nuestra vida cotidiana que antes hacíamos con normalidad. Entonces, es verdad que todas esas cosas acumuladas a que te vas sintiendo mal, a que no puedes, al dolor, cuando llegas al diagnóstico y dices, bueno, pues es fibromialgia, las llegas a comprender, llegas a comprender por qué te estaba sucediendo todo esto y consigues ponerle remedio, ¿no? Que es lo importante. Claro, ¿y por qué te decidiste en un momento dado a hacerlo público, a decirlo? Precisamente por eso, porque no se conoce mucho. Pues en mi caso, al principio, cuando me lo diagnosticaron, es verdad que, bueno, pues es una enfermedad y pensabas, bueno, pues forma parte de mi esfera privada, personal y no tenía por qué contarlo, ¿no? Además, porque siempre pensamos que una enfermedad es una debilidad o que nos pueden ver como una persona, pues oye, pobrecita, padece, pues no le vamos a dar tantas responsabilidades, no le vamos a dar cargas porque no las va a poder hacer, ¿no? Y en mi caso, yo decía, bueno, esto es limitante, tiene una parte, digamos, de dolor que me limita, pero yo quiero seguir, quiero seguir batallando. Si es cierto que determinados síntomas son muy visibles y en mi caso, pues resultaron ser tan visibles que se hizo mofa o se burlaron o, bueno, pues empezaron a ver que mis cambios físicos, porque, bueno, pues la fibromialgia también te va repercutiendo en tu físico, pues era pues que llevabas mala vida, ¿no? Eso es muy típico de los pacientes de fibromialgia cuando llegan al trabajo, decir que, bueno, pues todo el culpa de que saliste a ir por la noche o estás cansada porque no duermes y haces otras cosas. Y en mi caso, pues todo eso me llevó a decir, bueno, pues lo voy a tener que contar para que uno no se vea como una debilidad, dos, se comprenda de que a veces la exigencia de estar perfecta no es algo a lo que se deba aspirar al 100%, puedes estar al 80% y que no te juzguen por ello. La fibromialgia es un conjunto de síntomas que incluyen dolor y cansancio físico no explicado, acompañado en ocasiones de múltiples afecciones como migrañas, intestino irritable, cistitis y muchas otras. En realidad, la descripción de estos pacientes se conoce hace décadas, pero en Estados Unidos le pusieron nombre. El Colegio Americano de Reumatología se inventó, literalmente se inventó unos criterios de descripción y lo que sucedió es que los criterios que se habían inventado como criterios descriptivos para definir mejor una cuestión pasaron a ser criterios diagnósticos de una enfermedad. O sea, es kafkiano. No sabemos lo que es esto. Lo describimos con esta definición descriptiva. Y luego, ah, ya sabemos lo que es, es fibromialgia. Entonces es un fraude. Un fraude como enfermedad, lo que no quita para que el paciente sienta un dolor real no explicado. El problema es que es tan fácil diagnosticar a un paciente de fibromialgia que ahora un paciente que antes no se sabía lo que tenía y el médico tenía que pensar, ahora el médico tiene que pensar muy poco. Hace cuatro análisis, son normales, reúne criterios de fibromialgia y se lo quita de encima con el término fibromialgia. Y bajo ese paraguas hay de todos. Yo creo que el diagnóstico de fibromialgia es a menudo diatrógeno. O sea, que el médico hace daño al paciente porque el médico deja de pensar. Por eso, si el diagnóstico es erróneo, lo normal es que el tratamiento también lo sea. El tratamiento estándar para mí es muy triste. Es, sea feliz, no tenga estrés, duerma bien. Ya, pero si tengo dolor, nada, sea feliz, no tenga estrés, duerma bien. Medicamentos analgésicos. Y como eso se ha inundado del concepto de sensibilización central, que es una forma elegante de decir, está en su cabeza, ¿cómo se les trata? Con analgésicos, antidepresivos, antiepilépticos, que les valen para poquito. Y lo peor es cuando se les trata con morfina. Porque la morfina, o sea, el dolor de estos pacientes es tan especial, es tan peculiar, y tan real, que ni bañándoles en morfina se les quita. Por eso, el diagnóstico de fibromialgia es algo demasiado difuso. El médico debe buscar qué hay debajo realmente de ese dolor que refiere el paciente. No quiero hablar de mi libro, pero creo que somos pocos los que nos dedicamos al diagnóstico diferencial y buscar debajo de las piedras, que es lo que hay debajo de cada paciente con fibromialgia, que hay muchos tipos de fibromialgia. Está la fibromialgia, por ejemplo, con diarrea crónica, pérdida de peso, anemia ferropénica, llagas en la boca, que esa es una fibromialgia que sugiere mucho el mundo del intestino gluten. La pregunta que surge inmediatamente es cómo tratar entonces al paciente que llega con un diagnóstico de fibromialgia. Lo que hago es lo que me enseñaron cuando estudié medicina. Una buena historia clínica. Una buena historia clínica. ¿Cuáles son sus antecedentes familiares? Por ejemplo, si tiene antecedentes de enfermedad celíaca, de Crohn, de psoriasis, de colitis ulcerosa... Todo eso importa. ¿Cuáles son sus antecedentes personales? Si tiene llagas en la boca, anemia ferropénica, intestino irritable... Todo eso me orienta. Lo que hago es una historia clínica, porque normalmente el paciente viene con una pila así de pruebas. Y me dice que las mire. Y yo le digo, si la respuesta a lo que a usted le pasa está en esa carpeta, usted no está ahí sentado. Yo veo pacientes que vienen con 14 pruebas, 14 resonancias, pero no tienen una historia clínica. Entonces hay que empezar por el principio. Historia clínica, diagnóstico diferencial, y buscar y pensar. En muchas ocasiones, tras esa historia clínica, el médico da con la clave o al menos se acerca al origen real del dolor. Cuando yo me metí en esto, me daba con un canto en los dientes si conseguía ayudar al 5% de los pacientes, de los desesperados que están. Y mi apreciación es que un 40% de los pacientes que veo mejoran mucho. Otro 30% mejoran parcialmente. Y hay un porcentaje que podemos poner fácilmente, no un 30%, que no consigo ayudar. En todo caso, hoy se sabe mucho más de las causas que hace 20 años, y probablemente dentro de 20 se sabrá mucho más que hoy. Entre las cuestiones que se ignoran es por qué el 90% de los pacientes con fibromialgia son mujeres. ¿Cómo te cambia la vida cuando tienes esta enfermedad? Pues a que te tienes que mimar mucho, te tienes que comprender mucho, y tienes que saber, ver dónde está el límite de toda tu fuerza. Yo lo he ido consiguiendo, yo he ido consiguiendo calidad de vida, yo he ido consiguiendo ser responsable conmigo misma, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, y tener una estabilidad personal, mental, que es lo más importante y lo fundamental. Pero los ciudadanos te vemos muy activa, te vemos siempre en diferentes actos, haciendo de todo, ¿en qué te limita? Supongo que es en cosas que no vemos, claro. Claro, esa es la parte que me preguntan muchas personas, me dicen, oye, estás estupenda, y te has arreglado, y te has puesto tacones, y yo digo, claro que sí, porque los días buenos hay que estrujarlos lo máximo posible, los días buenos hay que hacer todo lo que podamos y más. ¿Por qué? Porque cuando uno está mal, que son los días que no se ven, esos días que a lo mejor a mitad del día ya no puedo más, me caen las fuerzas, yo siempre pienso y siempre tengo en mente esos días buenos, y revivirlos, decir, bueno, pero qué bien estaban días de ayer, y qué bien me lo pasé, y pude ir a cenar con amigos, y eso me da muchísima fuerza para pensar en que otro día bueno va a venir. Claro, y todo esto te ha obligado a cambiar hábitos de vida, es decir, dejo de hacer deporte, o al revés, hago más deporte porque es bueno, o me tengo que dormir más, o no sé, has tenido que cambiar de vida o de alimentación, en fin. Sí, hay dos cosas que a mí me han ayudado mucho, aparte de, bueno, la medicación basal que siempre tomamos para estar bien, que es hacer el ejercicio físico que puedo hacer, que es aquel que no tiene impacto muscular, eso es importante, nos recomiendan siempre ejercicios, por ejemplo, dentro del agua, o clase de ejercicio como pilates, como yoga, que no afecta, no tienen impacto en nuestra musculatura. Y luego la dieta del sueño, eso es importantísimo y fundamental, a mí es, de hecho, diría que el 80% de mi bienestar depende de eso, y a veces parece que no lo puedes conseguir, y si te esfuerzas y te dedicas, y tomas el empeño de que vas a estar bien si lo haces, se puede hacer, que es tener una regularidad a la hora de dormir. En ocasiones, un paciente diagnosticado de fibromialgia llega a la consulta del psicólogo derivado por el reumatólogo. En esos casos acude en una situación delicada, está desbordado y superado porque el tratamiento con fármacos no le hace efecto. Se trata muy mayoritariamente de mujeres por encima de los 50 años. Pero cada vez están llegando pacientes más jóvenes, llegan agotadas, deprimidas, y realmente con historias previas de trauma. Este es el key de la cuestión. Desde nuestro punto de vista, la fibromialgia es la consecuencia física y la sensibilización central de una reacción de dolor y de sufrimiento mezclada del largo plazo de un trauma temprano o de una situación traumática repetida. Es decir, el psicólogo se hace eco del sufrimiento físico que trae el paciente, pero también de su sufrimiento moral para lo que explora en su pasado posibles traumas que estén dando la cara ahora. Exploramos los mecanismos de afrontamiento, los mecanismos de defensa que longitudinalmente, a lo largo del tiempo, la paciente ha desarrollado para soportar el sufrimiento psíquico y cuando esos mecanismos de defensa para soportar el sufrimiento psíquico han fallado o el estresor sigue permanente, el estresor o el agente traumático, que normalmente suelen ser relaciones familiares, si eso sigue presente durante décadas, el psiquismo no lo puede soportar, el sufrimiento entonces a nivel del sistema nervioso central se convierte en dolor. Y es que el dolor actual a veces es una expresión de circunstancias traumáticas del pasado que el paciente no ha podido superar. Normalmente, violencia psicológica o física en la infancia. Violencia psicológica, violencia física, ninguneo, violencia vicaria de haber visto a los padres pelear o malos tratos entre los padres, violencia sexual, de ese tipo de violencia. Cuando mediante psicoterapia el paciente supera el trauma o al menos disminuye el dolor psíquico que ese trauma le produce, los resultados son evidentes. Desde luego, la paciente hace cambios en su vida, toma decisiones importantes y percibe menos el dolor o no lo percibe en las situaciones donde normalmente tiene dolor. En definitiva, ese tipo de pacientes de fibromialgia se cura del dolor físico real que siente pero que es producto de un dolor emocional o psíquico. Y la medicación que hablabas, claro, supongo que es una medicación diaria pero que también habrá que saber medir para no sobrepasar ciertos límites, para no abusar de esa medicación. En fin, será también complicado esto, ¿no? Al principio, digamos que todos, porque la experiencia de gente, de otra gente que me escribe, es abusar de la medicación como única solución. Yo decía, la salvación del cajón de la mesita de noche que es donde encontraba todo lo que había, ¿no? Eso es un muy mal consejo y la verdad que no sirve porque cada vez vas a necesitar más medicación, cada vez el dolor te va a exigir más analgésicos y analgésicos que, además, no todos ellos funcionan realmente para lo que necesitamos, ¿no? Entonces, es importante tener una buena unidad del dolor, un buen médico de referencia, un reumatólogo, un psiquiatra para cuidar los temas del sueño y cada vez ir dejando la menos medicación lo más posible porque cuando hay las crisis y los puntos más álgidos, digamos, de dolor, la fibromialgia pues va por etapas, va por crisis, a veces estás pues con un umbral de dolor más alto, vas a requerir más medicación, entonces es bueno estar siempre en un límite bajo. Yo lo he conseguido y animaría a todos a que intentasen eso. La fisioterapia y el ejercicio físico adecuado pueden ser buenos aliados del paciente con dolores propios de la fibromialgia. Cuando ves a un paciente con fibromialgia por primera vez, el paciente no sabe muy bien lo que le pasa y va aprendiéndolo con el tiempo. Va descubriendo los signos y los síntomas que le van dando la enfermedad y él va aprendiendo. El médico le va explicando y el fisio le va explicando y al final él empieza a tomar las riendas de su propia enfermedad. Entonces, él es capaz de, digamos, notar signos o síntomas que le va a dar la enfermedad y va a poder ponerle tratamiento antes. Para el paciente es muy interesante tener algo así como un fisioterapeuta de cabecera. Que ya le conoce, sabe cuáles son sus signos, sus síntomas, sus reacciones al tratamiento. Y el paciente lo va comprendiendo y entre todos vamos como dirigiendo esa enfermedad que no tiene un tratamiento curativo. Y es que cada paciente requiere un tratamiento de fisioterapia individual adaptado a sus dolores y a sus necesidades. Cada paciente es diferente, cada enfermedad es diferente. Hay que intentar oír un poco de los protocolos que existen, pero es una enfermedad que afecta mucho a nivel psicológico. Por lo tanto hay que individualizarlo. No solo al dolor sino a las condiciones psicológicas del paciente. El paciente puede estar en una depresión por esto y puede no acudir al médico porque tiene una depresión porque no puede moverse de casa en algunas situaciones. Entonces hay que ser muy sensible con este tipo de pacientes, hay que escucharles y a partir de ahí construir con ellos. encarrilar el tratamiento a lo largo de la vida. No es un paciente agudo, no es un paciente que venga porque ha tenido una lesión, es un paciente que vas a ver toda la vida. En todo caso hay pautas comunes para cualquier ejercicio físico en pacientes diagnosticados de fibromialgia. Lo ideal es hacer el ejercicio a diario y que lo haga el paciente. El paciente se enseña los ejercicios, se puede apuntar al gimnasio, puede hacerlo en casa, puede salir a caminar, puede hacer ejercicio de muchas maneras. Hay que educar al paciente para que lo haga correctamente y los ejercicios de flexibilización que pueden ser tipo, ahora que está muy de moda, pilates, yoga o ejercicios flexibilizantes que les enseñamos nosotros como tablas de ejercicio para las articulaciones. La fisioterapia no cura al paciente de fibromialgia pero sí persigue el objetivo de mejorar su calidad de vida bajando al menos la intensidad del dolor. Y ya para terminar y casi a lo mejor es lo más importante de esta entrevista, ¿qué le dirías a una persona que recibe un diagnóstico de fibromialgia y que supongo que ve un túnel negro porque está inmenso en dolores, no sabe cómo salir de ahí, ¿qué mensaje de esperanza le darías? Pues mira, en primer lugar, esto es una cosa que lo vas a tener ya para siempre, ¿no? Con momentos más difíciles y momentos maravillosos en los que ni lo vas a notar. Por lo tanto, tranquilidad. Luego, que tu entorno te comprenda. Yo lo que hacía es enviaba links de noticias, la guía que te dan al principio de cómo va la enfermedad a las personas que tenía alrededor para que te comprendan, que no te sientas que esto lo tienes que vivir tú sola, sino que las personas a tu alrededor te van a comprender. Que cuando no puedas ir o quedar con amigos o no sé qué, no te sientas culpable, te van a comprender de que ese día no puedes. No te frustres por aquellas cosas que no puedes llegar a hacer, sino que tranquilidad, las podrás hacer, ¿no? Y luego, crearte esta red alrededor de personas que te comprendan. Yo, hay veces que con personas que no conozco nos enviamos mensajes de hoy, hoy me ha costado levantarme, ay, pues a mí también. Y, habrá días muy malos, pero habrá días buenos también. Y recuérdalos y proyectalos, porque eso te ayuda muchísimo, ¿no? Yo no digo que no sea difícil, que no sea complicado, pero que esto es lo que nos ha tocado, ¿no? Y será por algo, yo siempre digo, oye, pues tengo que aprender de ello. La actitud, como se encara una enfermedad, siempre es importante para sobrellevarla mejor, pero en el caso de la fibromialgia es decisivo. Aprovechar los momentos de tregua del dolor y minimizar al máximo la crisis mientras se busca un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado. Bueno, pues estamos concluyendo, vamos a dar un último apunte sobre la fibromialgia en el consejo, el tramo final de diagnóstico, como siempre, de la mano de nuestro especialista, el doctor César Casado. He aprendido mucho en este programa que me ha abierto los ojos respecto a un diagnóstico muy habitual en nuestro país, el de fibromialgia, que por limitante y frecuente creo que debe ser valorado con la mente libre de prejuicios por parte de profesionales y también por parte de las personas que la padecen. Al paciente poco le importa cómo denominemos al proceso que sufre, qué apellidos le demos, los tratamientos que aportemos, farmacológicos o no, el paciente tiene un problema y necesita una solución. La fase intermedia es realmente una cuestión del especialista. Habiendo escuchado a protagonistas, pacientes y profesionales, tengo la sensación que a veces la afrontamos desde una perspectiva equivocada. Hay multitud de procesos a los que la ciencia aún no ha aportado luz, ni siquiera los tenemos bien catalogados y finalmente diagnosticamos a los pacientes de algo demasiado genérico cuando la realidad puede ser más compleja. Tengo la sensación que algo así ocurre con la fibromialgia. Es un cajón desastre demasiado complejo y amplio para ser abordado de forma simplista y aquí el papel de buenos profesionales de verdad dedicados a ella resulta fundamental para su valoración, su interpretación, evitar catalogar en el mismo cajón a dos procesos que realmente son diferentes. Así que mi consejo, que parece querer sembrar dudas, pero de verdad creo firmemente lo que voy a decirles es que si usted recibe este diagnóstico, busque e infórmese bien al respecto. Bueno, pues ya conocemos un poco más sobre esta casi desconocida enfermedad como es la fibromialgia. Les esperamos dentro de siete días con un nuevo diagnóstico en el que ya saben, como siempre, les contaremos un asunto de salud desde una perspectiva muy diferente. Disfruten de la semana, les esperamos aquí un saludo.